Mónica Liriana Arrangel, secretaria de Salud del Gobierno Estatal, señaló que no son héroes al referirse al personal médico y sanitario que atiende a los pacientes con COVID-19. Luego de hacer un emotivo llamado por enésima ocasión a los ciudadanos a quedarse en casa y observar las medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19, la funcionaria aseguró que el personal médico y sanitario no son héroes. También se refirió al caso de una enfermera del Hospital Central que se mantiene en aislamiento y que señaló que no ha recibido el apoyo luego de que atendió a un paciente con COVID-19.